Bueno, teníamos ya ganas de hacer esta entrevista, ¿eh? Nos ha costado, nos ha costado un poquito, vamos a verlo muy liados. Sí, pero bueno, por fin... Pero bueno, finalmente... Por fin hemos encontrado el huequecito. Bueno, tenemos hoy con nosotros al doctor Jesús Escribá Alepuz. Jesús es un médico especialista en neurofisiología clínica. Es experto mundial acreditado en medicina del sueño y es director del Instituto de Medicina del Sueño en el portal dormirbien.info que os invitamos desde ahora a visitar dormirbien.info si queréis mejorar vuestra calidad del sueño o saber qué pautas o aconsejarle a la gente de vuestro entorno para que mejoren la calidad del sueño. Y vamos a dedicar estos minutos que siguen a hacerle una entrevista a Jesús para que nos hable de eso, de medicina del sueño y de cómo aprender a mejorar nuestra calidad del sueño. Una de las primeras preguntas que podríamos formular es sobre todo respondiendo a una intriga mía. Siempre he considerado que dormir es perder el tiempo. Nos da la sensación de que el día que inventen la píldora para que nos evite dormir será fantástico para todo el mundo porque tendremos un tercio más de vida. Pero no sé si estás de acuerdo con esto. ¿Dormir es para ti perder el tiempo? Bueno, es una creencia popular. Bueno, lo primero, muy buenas tardes. Has hablado de calidad, también es importante la cantidad pero creo que tienes la acción bien aprendida. Creo que yo soy de los que opino que la calidad del sueño como en muchas otras cosas es más importante que la cantidad. Esa es una creencia popular de que dormir es perder el tiempo. Yo creo que no te quiero, tú eres una persona que seguro que no lo dices porque lo piensas realmente. Dormir es la mejor inversión que podemos hacer para mejorar nuestra cantidad y calidad de vida. porque hay estudios suficientes que demuestran que dormir bien y suficiente mejora la supervivencia y mejora la forma en la que disfrutamos de la vigilia. Dormir es lo que más hacemos en nuestra vida. Menuda pérdida de tiempo sería si realmente no sirviera de nada. Sirve de mucho, sirve de hecho esencial que usemos un tercio de nuestra vida para disfrutar al 100% de los dos tercios de vigilia que nos quedan. De hecho, sabemos perfectamente que no se puede vivir sin dormir. No sé si sabe la gente, si sabes tú, Fernando, en cuanto está el reto, el récord Guinness de vivir sin dormir. Lo escuché hace tiempo y me pareció fabuloso el hecho de que hubiera un récord Guinness de gente que aguanta sin dormir. Creo que estaba alrededor de 5 días o algo así, 5 o 6 días. Más o menos la gente considera que por experiencias que todo el mundo podemos tener, gente cercana que ha tenido insomnios muy importantes, pues la gente cuando estoy en un auditorio y hago esta pregunta, pues las respuestas van en la línea de los 3, 5, 7 días, alguno por ahí, pero bueno, a partir de los 3 días ya empezamos a tener problemas de neurosis, de psicosis y de hecho los ratones, que es quizá el pobre animalito donde más hemos experimentado el tema del sueño, se vuelven realmente locos, ¿no? Pero el récord Guinness lo tiene Randy Garner, un estudiante de 17 años, que en el año 73, creo recordar, en el laboratorio de sueño de Maine y Jouvet, en la Universidad de Los Ángeles, en California, tuve la ocasión de poderlo visitar este verano, se sometió al periodo de registro de vigilia más largo de la historia. Era un estudiante de medicina, que fue, estaba perfectamente sano, y ese fue el único y último experimento que se hizo, porque Randy Garner a los 11 días falleció de una parada cardiorrespiratoria, por tanto, aquello fue una tortura para él, porque cada vez que estaba monitorizado con electroencefalograma, que es una de las técnicas clásicas de diferenciar vigilia y sueño, y cuando aparecieron unas ondas un poco en la línea de que presumían que iba a haber una sonolencia, lo estimulaban y lo despertaban. Entonces, es el periodo registrado de vigilia más largo, y evidentemente aquellos experimentos fueron censurados y no se han vuelto a repetir, y ahora ya solo experimentamos en ratones y los pobres más de 3 o 4 días no duran. Pero es una medida importante de hasta qué punto el sueño es esencial para vivir. Claro, porque si no duermes entonces te puedes morir directamente de no dormir, ¿no? Evidentemente, evidentemente, sí, 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 es esencial para la vida. Por tanto, no es perder el tiempo. ¿Qué pasa durante el sueño? Es ganarlo, yo diría. ¿Qué nos beneficia tanto? ¿Qué pasa dentro del cuerpo, de la cabeza, de la gente? Bueno, es que el sueño es un taller, es el taller reparador de nuestro cuerpo. Es como si tú gastas una serie de energía, de moléculas, de vivencias, de conexiones neuronales, de todo, hay un gasto vital durante la vigilia, que es esencial que haya una parte del día que se encargue de reparar ese gasto que hacemos diurnamente. Entonces, si no reparamos, no podemos afrontar bien el día siguiente. De hecho, durante el sueño hay una fase que es la famosa fase REM, de la base de los Rapid Eyes Movement, muy conocida, que es una especie de chequeo de si nuestro cuerpo está preparado para afrontar el día siguiente. Entonces, claro, es como yo digo, es el taller, es el momento en el que reparamos lo que hemos gastado durante el día para poder afrontar en condiciones óptimas el día siguiente. Claro, seguramente nuestros oyentes lo hayan visto en alguna ocasión, porque se lo aconsejan mucho a los estudiantes, ¿no? Le dicen, tienes que reparar tu cerebro... Lección dormida, lección aprendida. Vale, ¿no? Y la gente se apura a veces para aguantar lo máximo posible estudiando, cuando tenemos esto de que si no se afianzan los conocimientos en nuestro cerebro, el tiempo que has perdido al sueño, que es terreno ganado al mar, pero que no te sirve de nada porque el mar luego te lo tapa, ¿no? Es decir, los conocimientos no se afianzan, con lo cual es tiempo que has perdido, ¿no? Sí, justamente, quizá esos estudiantes de última hora... Con los que me identifico también. Esos quizá abusan demasiado de la capacidad de memoria reciente, de la noche anterior. Sí, sí, sí. Pero los estudiantes, como Dios manda, los que realmente asimilan conceptos, saben bien que la última noche lo que hay que hacer es dormir bien y suficiente para que ese concepto que ya tienes asimilado de antes y consolidado en tu memoria, tu fase REM lo pueda bien almacenar y esté listo y dispuesto para exponerlo en la prueba del día siguiente. El déficit cognitivo es de lo primero que... de la primera repercusión significativa, diurna, que tenemos por el hecho de dormir poco o mal. ¿Y cuáles son los trastornos más frecuentes que has visto en consulta o a través del Instituto de Medicina del Sueño que diriges? ¿Cuáles son los problemas más habituales? El rey de los trastornos, sin duda, es el insomnio. El insomnio puede afectar hasta el 34% de la población adulta. Es una barbaridad. Pero, en conjunto, la patología del sueño, si cogemos todos los trastornos del sueño y los ponemos en un mismo saco, hablaremos de patologías de sueño, en conjunto, hoy por hoy, representan la patología en sí médica más prevalente en la sociedad actual. Lo más importante de todo a nivel clínico es eso, es problemas vinculados con el sueño. Si medimos las prevalencias de hipertensión, diabetes, de colesterolemia, en fin, y metemos ahí patologías de sueño, las patologías de sueño alcanzan prevalencias del 50-60% de la población. Porque el insomnio, ya solo el insomnio, en algunos países, estamos entre los países que peor duerme del mundo, alcanzan prevalencias del 34-36% de la población adulta. Pero también va por edades, va por géneros, ¿no? Porque, por ejemplo, en adultos, en hombres adultos, el síndrome de apnea, hipopnea del sueño y la roncopatía, que yo ahora también la meto en el saco del síndrome de apnea y, por ejemplo, se ha visto que ya el hecho, solo el hecho de roncar ya es patológico, también es muy importante en hombres. Porque roncopatía yo puedo entender que sea que la gente ronca, pero apnea y otras, has dicho apnea del sueño, para la gente que nos está viendo, ¿qué significa eso de apnea del sueño? Bueno, la apnea es la ausencia de respiración. Cuando la gente va a bucear, hace apnea para sumergirse y poder estar un ratito allí, viendo los corales, si no tienes botella de oxígeno. Es la apnea, ¿no? Pero esa apnea, cuando es apnea del sueño, significa que solo ocurre mientras dormimos. ¿Por qué solo ocurre mientras dormimos? Porque la vía aérea, que todo el mundo, tenemos un diámetro y una colapsabilidad X, disminuye su diámetro cuando dormimos, se relaja, y entonces el aire por ahí puede empezar a pasar con dificultad, fruto del sueño, de cierta conformación anatómica, de una serie de factores que aparecen. Cuando el aire pasa con dificultad, se crea una turbulencia. Esa turbulencia es el ronquido. Es decir, el ronquido es como la antesala de la apnea. Cuando estás roncando, quiere decir que el aire pasa. Pero con dificultad. Eso hace que vibre tu paladar, que se produzca un sonido no muy agradable, que tengas más posibilidades de divorcio y todas estas cosas. Pero realmente, en términos de salud, hemos visto que ya solo el hecho de que vibre el paladar y que haya una molestia sonora para tu cerebro, hace que tu sueño sea menos profundo y que tus fases de sueño ya estén un poquito alteradas por esa anomalía vibratoria o sonora de la roncopatía. Pero es que además, si puede llegar un momento en el que la colapsabilidad es extrema, y entonces la vía aérea se cierra del todo. Y si se cierra del todo, tenemos una apnea. Si no se cierra, tendríamos una hipopnea. Tenemos, por tanto, ronquido, hipopnea, apnea. Y la apnea ya es lo que realmente hay que tratar sí o sí, porque significa que el aire no pasa por la vía aérea. Y si no respiramos, no tenemos oxígeno. Y si no tenemos oxígeno, nuestros órganos vitales quedan en hipoxia y, por tanto, totalmente expuestos a un daño muy importante. Ahí estarían, hay muchos casos de infarto de miocardio que suceden por la noche, de ictus o infarto de seriores que acontecen durante la fase REM. En fin, hay mucha patología derivada de esa hipoxia que mucha gente tiene y no lo sabe. ¿Y la gente está mucho tiempo sin respirar cuando tiene apnea? ¿O son dos segundos, tres segundos? Es increíble cómo la naturaleza es sabia y cómo puede llegar a gestionar esas apneas, porque yo he tenido casos de 130, 140 segundos de apnea. O sea, eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero son casos en los que la apnea es tan crónica, o sea, la apnea es tan crónica, que al final la naturaleza es como que hace, compensa. Pero sí, sí, o sea, es muy difícil que el paciente, digamos, muera, pero sí que es muy fácil que el paciente tenga episodios cardiovasculares de tipo infarto. Es difícil que muera porque antes de que muera la naturaleza tiene mecanismos para despertar al paciente. Claro, claro. Por eso cuando tenemos a un amigo que ronca mucho, vemos que ronca mucho y hace... Y se despierta. Claro. Porque se está ahogando y se despierta y sobrevive. Ajá. Pero su miocardio ha estado expuesto a dos minutos o más de hipoxia. Y eso es lo que al final genera un infarto. Muy bien. Entonces, sí, muy importante esto tratarlo en consideración. Hemos hablado entonces de insomnio, de apnea, de ronquidos, ¿hay algún otro problema? Yo hablaría, en el caso de las mujeres, es bastante prevalente y también es una patología poco conocida, el tema de la enfermedad de Willis-Eckbaum, ¿vale? Que es el nuevo epónimo clínico que antes tenía el síndrome de piernas inquietas. Bastante frecuente en mujeres y poco conocido. En Estados Unidos la prevalencia es de casi un 10%. Aquí en España, pues depende de si hay muchos o pocos especialistas que lo identifican. Puede ser de un 3, de un 5, de un 7. Pero bueno, esas son unas molestias que aquí en Valencia hay una palabra que las define muy bien, que es el desfisi. ¿Tienes desfisi en les cambios? ¿Tienes un desfisi que no me vais a dormir, no? ¿Es lo que se dice? ¿Es inquietud o algo así? El desfisi es inquietud, es desasosiego, sería la traducción, ¿no? Es una molestia desagradable en piernas que acontece por la tarde-noche y que los pacientes tienen que mover un poco las piernas para sentirse, para aliviar un poco esa molestia y poder seguir durmiendo. Pero que la naturaleza también, como es tan sabia, desarrolla unos movimientos de las piernas periódicos, ¿vale? Que son como un baile de sambito, una paciente que tengo por ahí que me decía es que todos los que tengo baile de sambito porque están toda la noche moviendo un poquito la pierna porque con ese movimiento la sensación se alivia y les permite dormir más. Claro. Y esto es una lástima porque es muy fácil de tratar, está muy relacionado también con temas de hipertensión, diabetes, con síndrome metabólico, porque al final es un movimiento que tienes todas las noches, ¿vale? que no te permiten profundizar tu sueño. Ajá, muy bien. Y nos has hablado de insomnio, ¿no? Hay un último apunte que también quería yo destacar que es que igual que te he hablado de adultos, hombres, apnea del sueño, roncopatía, adultos, mujeres, enfermedades, guillisepum, te hablo también de la población infantil y adolescente. En la población infantil hay una gran epidemia de insomnio infantil motivada por diversos factores y en adolescentes es increíble la privación de sueño, la falta de sueño crónica que hay en adolescentes que los ves a las 7 y me a 8 cuando van a la escuela y parecen zombies. Parecen que han salido de la película The Walking Dead, ¿no? Y es porque han estado hasta la 1 y media a las 2 con el WhatsApp, con el Instagram. Claro, con la tele en el dormitorio. Hay un insomnio tecnológico ahí también creciente motivada por conductas que estamos incorporando que no son beneficiosas para el sueño. Ajá, muy bien. Y en cuanto al insomnio, que has hablado de ello, ¿cuál es la forma de tratarlo más eficaz? El insomnio, eficaz. A ver, eficaz en el insomnio, hay que ver qué tipo de insomnio, ¿no? O sea, hay que diferenciar un poco si es insomnio agudo, insomnio crónico, pero nosotros, nuestro lema en la página web, en nuestra página web, dormirbien.info, si entra ahí lo veréis, que enseguida el lema nuestro es pastillas para dormir, nuestra última alternativa. Nosotros optamos, vamos a optar siempre, como especialistas que somos, por terapias alternativas a la farmacológica. Es decir, lo que sería más un apoyo de terapia psicológica y de otras terapias alternativas, como el tema del mindfulness, el tema del diagnosis, para no crear esa dependencia que muchos insomnios, a día de hoy, tienen todavía del psicofármaco. Yo creo que el que no es especialista, le quedan, tiene pocos recursos a veces cuando tiene un paciente en la consulta, pero yo esto lo puedo entender, pero también creo que es necesario que seamos conscientes de que se da mucho psicofármaco alegremente y de que el psicofármaco puede ser la solución para un insomnio agudo, pero no para un crónico, porque si eso no se crónifica, el psicofármaco va a crear dependencia, va a perder eficacia y a la larga va a enmascarar el problema y el paciente acaba teniendo dos problemas, el insomnio y el psicofármaco que no se puede quitar. Entonces, un poco el reto que asumimos normalmente con la paciencia es solucionar ese tipo de problemas reduciendo la medicación la manera posible o idealmente quitándola al mismo tiempo que lo dotamos de otras terapias alternativas. Nos apoyamos mucho en los psicólogos, que la verdad es que como psicólogo y presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, pues yo creo que ahí tienes una labor muy importante, deberías de estar mucho más presentes en las unidades de sueño y yo creo mucho en vuestra labor y creo que va a ser muy importante ahí. ¿Y desde tu experiencia en el hospital tienes la sensación de que hay psicólogos suficientes? ¿Tienes en ámbitos hospitalarios vinculados con este tipo de problemas? Claramente no, claramente no. Yo creo que yo soy de la opinión de que cada ciudadano tendría que tener un psicólogo, como lo hay en otros países donde la psicología está mucho más estandarizada. Y en los hospitales públicos yo trabajo en la pública, en la privada yo trabajo con muchos psicólogos, en la pública no tengo. Entonces es un ejemplo claro de que en la sanidad pública hay un gran déficit de psicólogos y que es una lástima porque su papel creo que es demasiado importante como para que ese déficit no se arregle de una vez por todas. ¿Qué recomendación le darías a los pacientes en general que tienen algún trastorno del sueño? Bueno, yo creo que la recomendación que tenemos que dar desde el Sistema de Medicina del Sueño es que consulten con un especialista. Porque realmente hoy por hoy la verdad es que el médico de atención primaria puede dar una solución puntual pero que se queda mayormente corta y que no es específica y que muchas veces no es resolutiva. Entonces yo les animo a todos a que busquen unidades de sueño especializadas como la nuestra, no que venga a la nuestra que sea lo ideal, pero sí que busquen unidades de sueño especializadas donde puedan tener los recursos que nosotros tenemos, que son todos para mejorar cualquier problema de sueño y resolverlo de forma definitiva, que al final es lo interesante. Porque hemos hecho estudios que demuestran que los pacientes en áreas donde no hay unidades de sueño pues cada dos o tres meses consultan con el médico de cabecera pacientes que han consultado mejor siete veces con el médico de cabecera y han renovado su dispensación de orfidal doscientas veces. O sea, hay una gran ausencia de recursos ahí y mi recomendación es que no menosprecien la importancia de dormir suficiente y bien y acudir a un especialista como lo hacemos cuando tenemos algún problema de digestivo o de neurología o de endocrino. Los especialistas ahí seríamos los neurofisiólogos mayormente, los neurólogos, en fin. Las unidades de sueño son muy importantes y tenían que estar más... O sea, los pacientes deberían de pensar más en ir a un especialista cuando tienen algún problema de sueño. ¿Y a profesionales sanitarios o incluso familiares de personas que tengan problemas de sueño? ¿Qué recomendaciones darías? Nosotros... La verdad es que entrar en nuestro portal hoy por hoy y poder hacer un test como el que tenemos, que es un test que es gratuito nos permite dar un enfoque de si tienen o no un problema de sueño, ¿vale? El test es accesible en la web, lo pondremos abajo en un enlace es dormirbien.info barra evalúa tu sueño y cualquier persona que crea con un familiar tiene un problema lo puede invitar a hacer este test y no hay mejor regalo que el ofrecerle un servicio para que mejore su sueño porque eso es una garantía de por vida, de bienestar físico y psíquico nuestros servicios, aunque hacemos medicina privada excelente tampoco son tan caros, son asequibles estamos cortos desde los 15 euros hasta los 150 adaptados, por tanto, a los recursos de cualquier persona y somos hoy por hoy, al tener un equipo de profesionales multidisciplinar, donde caben médicos, psicólogos, enfermeros y tal pues podemos dar solución a cualquier problema entonces, ahora mismo además, creo que tenemos una promoción que luego también la pondré en el vídeo que hasta el 15 de enero creo que tenemos un descuento de hasta un 25% en los servicios porque siempre en navidades y en el inicio del año siempre intentamos que la gente empiece el año durmiendo lo mejor posible por tanto, si pueden entrar en la web y hacer ese test saben si tienen o no un problema ven cómo les podemos ayudar y ahí estamos porque les podemos atender de múltiples formas tanto mediante consultas presenciales como consultas a distancia, por videoconferencia, por teléfono tenemos incluso un teléfono del sueño que los pacientes pueden llamar 24 horas y les atendemos para solucionar el problema ipsofacto, o sea, recursos todos ¿Qué diferencia el Instituto de Medicina del Sueño de otros centros similares? Yo diría más que, que no diferencia porque a ver, porque nuestra metodología es tan diferente que yo creo que la diferencia es total o sea, es una diferencia muy grande muy grande, ¿por qué? pues, ¿por qué? pues, porque mira, primero porque somos un grupo de especialistas ¿vale? como te digo, en el campo de medicina, psicología, enfermería y otras áreas que trabajamos de forma multidisciplinar segundo porque somos capaces de ofrecer consultas ya ahora mismo la gente llama al 807 y mis compañeros atienden la llamada o sea, es una inmediatez un recurso inmediato tercero cartera de servicios tenemos servicios super amplios desde los como he dicho antes desde los 15 euros de la consulta por email hasta los 150 de la consulta presencial en varios centros en España incluso en Latinoamérica entonces podemos atender a casi cualquier paciente y luego muy importante yo destacaría que tenemos unas herramientas en la web que nos permiten el seguimiento diario de los pacientes esto es que el paciente puede ir haciendo un diario de sueño electrónico que a nosotros nos permite día a día ver cómo va evolucionando y no es la típica consulta en la que decimos tómese usted esta pastilla y vuelva en 3 meses no, no nosotros decimos haga esto vamos a vigilar cómo aplican nuestras pautas y vamos a planificar nuestras consultas en función de cómo vas si vas bien yo 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 no te voy a planificar en una consulta en 3 meses si vas bien pero si vas mal en una semana te voy a llamar para que te conectes a la videoconferencia o nos llames por teléfono o nos escribas un correo al final ese seguimiento diario de ver cómo todos nuestros pacientes vemos cómo están durmiendo día a día y sabemos y planificamos las consultas cuando realmente son necesarias luego también hemos optado hace mucho tiempo ya por las pruebas del sueño en el domicilio de los pacientes creemos que en los hospitalarios la prueba del sueño muchas veces se está haciendo en un entorno hospitalario que no es agradable para el paciente hay mucho efecto en el laboratorio y lo que se registra esa noche rara vez se corresponde con la realidad entonces vamos a intentar siempre hacer las pruebas del sueño en el domicilio y en general también la accesibilidad estamos muy accesibles a través de redes sociales vamos yo le manía a todo el mundo a que se suscriba al canal de youtube o las redes sociales del instituto de medicina del sueño estamos en facebook en instagram en todas las redes sociales porque la gente tiene muchas dudas y a través de planteándonos esas dudas nosotros contestamos y tenemos un canal de whatsapp super activo y entonces lo que queremos en el final es poder dar solución a cualquier persona que duerma mal o poco porque sabemos ya de por sí que la gente de por sí menosprecia la patología del sueño y antes le pide la pastilla a la vecina que va a una unidad de sueño especializada y vamos y digamos que nosotros queremos cambiar esto queremos hacer psicoeducación sanitaria y queremos hacer una orden de concienciación social de la importancia de dormir mejor perfecto muy bien pues hasta aquí hemos llegado y hemos estado con Jesús Escribá Alepuz médico especialista de neurofisiología clínica experto mundial acreditado en medicina del sueño y director del instituto de medicina del sueño recordamos a todas las personas que nos estáis viendo en directo también a los que veis esta entrevista en diferido que podéis saber más de Jesús y también saber más de los servicios que os acaba de comentar en su página dormirbien.info si entráis en la web del instituto de medicina del sueño dormirbien.info pues ahí podéis contactar con Jesús y obtener más información Muchísimas gracias Gracias a ti Fernando por dar la oportunidad de difundir la importancia de la medicina del sueño yo acabaría con una frase de Aristóteles que me gusta mucho que ya en aquella época dijo que somos lo que dormimos Muy bien pues muchas gracias 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 Gracias